so here we go, esperando a que en home, mira a ver ah ya, otro es bien abusador, otro es bien abusador wow, wow, tu eres bien abusador wow, que abusador, me quiero mandar con el lean joker para la cara papi, coge tu salting banger, let's go, let's do this, one by one by jeje voy primero, breate con esa tengo uno, tan 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 Fíjate otra cosa que no tenemos Es el Strider y eso que vino promo Vino promo Y no es algo que Voy a devolver una Voy a devolver ese grado 0 Voy a caer con los demás que tengo en la mano No voy a hablar muy alto porque tengo el que está jugando Conmigo de frente Y se cree que jugando Game Boy También al mismo tiempo conmigo Yo gané, cómodo Yo gané, cómodo So, here we go Raido Vamos a sacar este Saltimbanga Vamos a sacarlo para aquí Turno Turno Para mi oponente Claro que mi oponente chequea Vamos a ver Vamos a ver Este individuo me está jugando cagero Este individuo me está jugando cagero Y por qué aparece Ah, es que lo que aparece es Lo que aparece es el abatale Ok, perfecto Esto es peor de lo que pensé Al pecho Al abdomen Al pecho La cara, la cara, la cara Aquí lo voy a coger yo Menos uno en el deck Y tú no juegas Legend Y yo tampoco Perfecto Perfecto Así que Cagero Para Para los que son Nuevos Ah, diablo Menos uno Cagero para los que no han visto mucho 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 No headed Es un deck que se dedica a retirar unidades alrededor de todo el pin de los oponentes y este se beneficia por lo menos el jidek de retirar y ponerse grande es algo así tiene algún cierto parentesco con con narukami que hacía lo mismo pero narukami se enfoca más en retirar cosas del front row a lo contrario de kagero que es alrededor perfecto pero eso es strider ¿esos son strider? ¿esos son strider? ¿porque tu tienes strider? acuérdate que el strider te llevo un nuevo tope aaaah ok si si cierto es y pues vamos a atacar aquí al vangar voy con 15 a su 7 no guard dice el oponente y draw trigger yes here we go a verle voy a dar aquí y jugar una cartita adicional turno para mi oponente vamos a ver porque daño fue un 8k no hay problema eso mi oponente va a radiar para su segundo turno si se dan cuenta en la parte izquierda aquí donde dice la fase este el programa no lleva simplemente el el turno tuyo sino que va contando ambos turnos ok eso eso es bien bueno para saber cuan rápido cuan lento está el day está chévere y acerrae a su 8k eso es bien castigable eso es bien castigable y como yo soy así yo le voy a decir 1, 2, 1 es más que paso este papito el juego el juego tuyo que está debajo el de carta está está aquí debajo dejó la vitrina entonces 1, 2, 2, 1 por favor le di enlace drive change heal trigger yo creo que acabo de perder 2 cartas no problema papi debajo en este gris debajo abre la puertita yo no me voy a poner a jugar el juego de grado 2 eso yo lo encuentro bien bien annoying y voy a jugar esto aquí voy a dejar esta carta esto es G cuando uno no está acostumbrado a jugar cartas G vamos a moverlo hacia arriba y vamos a ver que es lo que va a jugar él esto es un 8k vamos a mover todo hacia arriba no me importa y voy a entrar a mi battle face con esto vamos a atacar aquí 9 a su 8k no voy a ir drive check nada vamos a atacar con mi atorrica vamos a atacar a su vangar vamos a ver eso está corriendo con critical trigger sabemos que ya hay uno menos un heal trigger no no en face y voy a atacar con mi vangar el busteado con 16 a su 8 no guile drive check PG second drive check buenas cantitas y damage check, se grado 1, hay que tenerle miedo a eso turno de mi oponente, a lo que mi oponente está ahí, vamos a seguir viendo lo que tenemos por facebook, lo que tenemos por saludo a Ixa que me está viendo por ahí, besito mi amor, ese tiempo no te veo date la vuelta por warrior y traíte a los nenes también ok si quieres a Ixa entra a twitch y puedes escribir por el chat que es lo que tengo un poquito más accesible y mi oponente acaba de ser traído y vamos a ver que strike me trajo mi oponente, la habilidad de blade master, cancer blast 1 y va a retirar que unidad va a retirar que unidad tiene que escoger una unidad no, yo no quiero ver esto, es lo que yo quiero ver en R.J.G.K.L. ohhh good job me retiro una de las unidades importantes que hay en este deck y va a jugar a R.J.G.L. Está apostando a Ahí Mi pregunta es ¿Se descorrerán los stands del diablo? Los que cuando explota Aigo el oponente Le da más 10.000 a algo Yes, Aigo me dice que sí Eso es uno de los Decks en Blademaster Que mucha gente no juega Y la gente se enfoca Dice caguero es Critical Hydro, Critical Hydro, Critical Hydro Y ese stand trigger Es muy bueno en el deck de Blademaster Ya que se enfoca en En explotar unidades Pero Se le olvido a alguien Que yo Try check un perfect guy Y eso no va a pegar Tres check Critical trigger Todo al lado Secando check Draw trigger Eso no me gusta Todo al lado Claramente Tres check No Para la próxima Me asusté Good job Good job Pero Turno para mi And It's time for Payback And Here we go And Here we go Strider Generation Caio Y Jugamos a Arborea Vamos a usar La habilidad Y Vamos a copiar Vamos a copiar Vamos a copiar ese 12k Míralo aquí Boom No tan solo eso Sino que Vamos a jugar Stand trigger Vamos a usar Su habilidad Y le vamos a dar Aquí Que paso No me ha dejado seleccionar Uno Oh oh Tenemos un pequeño glitch El efecto del stand trigger Lo que pasa es que hay que cogerlo uno a uno Que raro No le quiso dar el efecto al otro So Vamos a Le dio Como tu lo ves allá 14 Se supone que diga Este 14 y 14 Si Pues Vamos al Battleface Vamos a atacar Con Ay Dios mira Apareció ahora un 14 12 Que raro Ok Vamos a atacar con Y Vamos a atacar con 31 al Bangal Eso fue Nogal First check Second check Nada Y Tel check Y Tel check Vamos a copiar Vamos a copiar Esta unidad Se supone que me quede Wow Mirala aquí Yes 3 Y Y Llega con más 2.000 Puedo copiar Puedo copiar una unidad Y lo que llega Llega con más 2.000 de power Eso sería 11 Y la vida es que cuando ataca el Bangal se sube 3.000 Este Pero Ya tenemos Ya tenemos un pequeño glitch En En el efecto de Del stand trigger Que Te dice que seleccione Y aunque seleccione las 2 Solamente Le dio los 5.000 a una sola unidad Y Voy a atacar aquí con 14 Al Bangal Voy a utilizar la habilidad Son 17 al Bangal Y La respuesta dijo Ricardo Ready for damage check No hay nada Close step Que eso es No una mecánica Pero algo Que el New Rulebook Que va a salir este Va a tener So Vamos a tener otro step Más En el juego Que se llama El close step Sabe que esta antes de batalla Durante la batalla Al final de la batalla Pues después del final de la batalla Hay un close step Ahora Por eso es que ahora el programa Te dice close step Bueno vamos a Vamos a Vamos a ver como trabaja eso Creo que hay Ya hay una mecánica De algunos clanes Vi algo bien por encima No he leido mucho Que 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 se va a beneficiar De esos close step Si alguien Tiene un poquito más de información De eso pues Taría chévere Eso es así David Aparentemente el bug es que No hace No me da los 5000 de power En En la copia O no en la copia Si no en En el segundo que traje Pues No me dio el power Lo ha ido bien Muy bien Muy bien raro Y Ha hecho strike Me retiro el grado 2 Activo la habilidad del Desarting banger Vamos a leerla Dice G1 Este Canterblast 1 Lo pone en el bottom En el soul Y Este Y Y Este Y Y Y Y Este 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 Que se agrado 1 O menos Y Lo retiro Solo Déjame volver aquí Lo que había era 1 Automáticamente el programa Lo retira Tú lo tienes que jugar conmigo Yo no Yo no Yo no Yo no le di El programa Lo retiro solo Si No pero yo creo que De mi parte Yo creo que Es ponerla Ok Así que Vamos a ver Al pecho Let's go Let's go Jejejeje A tu pecho No gardo Que fue eso Nada Ah Fue un heal trigger Fue que no vi heal trigger Eh... Habilidad Si Me retiras el grado 2 Y Esto es uno de los peores Machos Que Eh... Nehonesta Se puede encontrar Tristemente Pero... Pero... Tristemente Se puede encontrar Si Algo Y En Trabajando Si Hay Un Un No hay nada que hacer aquí, pero vamos a jugar esto aquí, 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 vamos para el vangal, no ganas, doro trigger, power aquí, second check, stand trigger, power aquí, tail check, stand trigger, ni modo, power aquí, skill asudo, let's go, voy a coger este rival, voy a copiar el grado 1, y el grado 1, lo voy a jugar aquí, con más 2 mil, vamos a atacar con 20 mil al vangardo, tengo una línea de 20, tengo un grado atacando con 20, tengo una línea de 21 a mi mano izquierda, y, después voy a tener una línea de 19 atacando su vangal, co-mo-do, se acaba de jaltar, nada, perfecto, voy a usar el skill, voy a apagar un counter blast, y voy a copiar ese grado 3, y, lo voy a sustituir, y son 21 a su 11, él está ya en 4 damage, el que está hablando en el fondo es, Jonathan Medina, Mr. Justice, y acá va a ser perfecto, vamos a ver cuando le de, le de, para, para gran, y, voy con mi último ataque, con 19 a su 11, recordando que él está en 4 de daño, quien, tenía, 6 cartas en mano, acaba de, botar una, todo vuelve a su normalidad, y, turno para mi oponente, a lo que no hace sus cositas, vamos a verificar, el chat, vamos a contestar aquí, dice, el chat, el chat, el chat, el chat, el chat, y, you win, se te cayó, se te cayó, se grachó, el chat, aparentemente, hubo un, un disconnect, de mi oponente, pero, en esta ocasión, este, aquí me aparece, el chat, se te cayó, y, en este momento te aparece, si, ok, dos cosas, lo desconectas, en el momento en que se desconecten, por aquello en cualquier situación, aunque hayas, hecho, por ejemplo, yo tengo un quest que dice, explota si es de río y guarde, ok, no que lo retire, sino que lo pade, ok, si,